Mensaje de los Ángeles para ti, canalizado con muchísimo amor por una servidora de Dios, Libertad Castro Cano. Darte las gracias ante todo por ser parte de esta familia, por tu aportación, por tus bendiciones. Para agradecerte tu presencia en este templo, siempre, siempre estás en mis oraciones. Ahora, acomódate. Permítete vivir esta experiencia abriendo tu mente y tu corazón, cerrando tus ojos, respirando hondo, porque se acerca a ti, el amado Arcángel Chamuel. Él es el Arcángel de la Llama Rosa, del amor puro, del amor propio, del amor divino, del amor incondicional. Prepárate para escuchar su mensaje y sentir su presencia. Prepárate para vivir algo nuevo. Prepara tu mente para pensar diferente y prepara tu cuerpo para tener hábitos más saludables, más amorosos contigo, con tu entorno y con el planeta. Esa vida que mereces, esa vida que deseas, también te merece a ti, también te desea a ti. Pero hay algo que has de saber, que has de entender y que has de hacer. Has de saber, que haciendo cada día lo mismo, el resultado no podrá ser diferente. Debes entender, que solo tú, con tus sentimientos, con tus palabras, con tus acciones, cambia la frecuencia que emites y desde ahí cambia lo que atraes a tu vida. Debes hacer algo diferente, algo diferente, algo diferente cada día, aunque sea algo muy pequeño e insignificante. Ese hábito diferente, traerá a tu vida, situaciones diferentes, personas diferentes, experiencias diferentes. Te permites hacer algo diferente, te permites reinventarte cada día. Te permites vivir los cambios con confianza, con fe, desapegándote del pasado. Desapegarte no quiere decir que no lo honres, que no lo bendigas. Desapegarte quiere decir que lo sueltas y confías, porque en este presente lo mejor. Lo mejor está por venir. Todo aquello que tú deseas está preparado. Está preparado para ti. Si no, no lo desearías, ni siquiera llegaría a tu mente. Entonces, en el momento que entiendes que eres merecedora, merecedor de todo lo que deseas, de todo, y no te pones límites, y sonríes cuando piensas en tu deseo y no lo sientes imposible y lo sientes cercano y sientes que sí, que es para ti y te comportas como si ya lo tuvieras. Y lo agradeces, y lo agradeces, y lo celebras, y lo compartes, en ese momento estás vibrando en su misma esencia, en su misma energía. Y te estás acercando a ese plano, y ese plano se está acercando a ti. Y el reencuentro será en el momento perfecto. Cuando tienes confianza plena, no tienes prisa. Tienes paciencia, sientes paz en tu corazón, y gozo en tu espíritu. Señor, estoy aquí, estoy contigo, envolviéndote con mis alas, para que puedas sentir cuánto te amo y cuánto te ama Dios, y puedas amarte así, a ti misma, a ti mismo, y desde ese amor, permitirte. Todo aquello que te llena de paz, todo aquello que te inspira, todo aquello que llena de gozo tu espíritu, todo aquello que te hace sonreír, y que cada día, cada día, te prepares para recibir todas las bendiciones que Dios tiene para ti. y cada día despiertes con los ojos brillantes, con una sonrisa en tus labios y el corazón contento, porque Dios está en ti. Y te está ofreciendo un planeta entero lleno de posibilidades. Y durante el día que recuerdes que cuando honras a tu ser, cuando haces aquello que te inspira, que te expande, estás honrando a Dios en ti, estás permitiendo que Dios se pueda experimentar. tan grande, tan luminoso y tan bello como desee, a través de tu cuerpo, de tus acciones, de tus palabras, y al irte a dormir, que te entregues, que te entregues a la divinidad, y entres en un sueño reparador, en un colchón de fe y confianza, sabiendo que puedes descansar en los brazos de Dios. Que mientras tú duermes, el universo te prepara todo lo que tienes que vivir. todo lo que deseas vivir y todo para lo que tú te has preparado. Prepárate para recibir en ti ese amor puro, divino, sensible, empático, divertido. Prepárate para experimentar la salud plena. Prepárate para disfrutar de la abundancia, de la prosperidad y de la riqueza. prepárate para recibir infinitas bendiciones y prepárate para compartirlas y celebrarlas. Todos los ángeles de Dios están contigo ayudándote a preparar todo, iluminando tu camino. ahora comparte este mensaje hay alguien que lo está necesitando y siente como te abrazo con mis alas siente mi energía rosa mi ternura y mi luz junto a ti te amo mucho 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 y te envío besitos de colores besitos de colores que lo está